Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen y vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz Oh no Tanto pediste retener ese momento de placer Antes de lo que sea cada vez Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió No 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 No